Hoy, con todas las cámaras que hay, no sé, no entiendo. Mónica, buen día. Buen día. ¿Hasta cuánto se puede soportar? ¿Cuál es la tolerancia de una persona para que te entren y te roben, y te entren y te roben? La verdad que te da mucho miedo, ¿viste? Mucha inseguridad que entren, más cuando hay empleados que los pueden lastimar y todo, uno no sabe, ¿viste? En el local. Claro, claro. Para poderse ni defender un... Aparte no sabes cómo defenderte en casos así. Sí. El primer robo que tuve fue el día lunes, madrugada del lunes, cerramos a las cuatro de la mañana y a las cuatro y media entraron a robar. Rompieron, hicieron destrozos en el local, no se llevaron casi nada, lo que llevaron lo tiraron, lo rompieron, y más que nada hacen daño. Es que, Mónica, vos decís cómo defenderse. Defenderse tampoco está en el ámbito de... no es nuestra misión. No, no, más vale. Porque uno está protegido por un sistema de seguridad. Bueno, que no funcionó mal, me estabas diciendo, ¿no? ¿La policía se estuvo bien? No, no, ellos, los delincuentes de esto, no, ni se rescataron, que había cámaras, que quedaba todo firmado. Pero bueno, la seguridad que tenemos, por suerte, mirá, nosotros no estábamos, yo estoy en Madariaga, el encargado que tenemos se había ido, volvió a pasar después, porque él siempre se ha dado una vuelta, y encontró ya a la policía, la policía actuó enseguida, prendieron a un delincuente, justo ahí saliendo de la esquina, y el otro se dio la fuga, y bueno, ya ese está detenido. El otro todavía no. Y bueno, después pasó esto, bueno, la policía actuó enseguida, qué sé yo, fuimos ahí, y pasó. No, yo pensé que estaba todo bien, y ayer me encuentro de vuelta, que me llaman, me ostende, yo estoy en Madariaga, que me vuelven a robar, a las 5 de la tarde. Pleno día, se ponen una capucha, y el otro a cara descubierta. Orientame un poquito, ¿vos estás frente a la canchita del cordobés? Llegada a la cancha del cordobés, claro. Claro, claro, un lugar que siempre hay gente, o sea, no está oculto. No, 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 es más, él se puso la capucha antes de entrar, por lo que se ve la cámara. Claro, se ve la cámara. No se ve en la cara, y el otro quedó parado, afuera del local, a cara descubierta, y la cámara da la cara. Una de fachatez total, o sea, nada para perder. No, 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 así nomás, y es más, se sale, sale y se saca la capucha, y sale por la calle como si nada. ¿Presumís que son menores? No, ya creo que son mayores ya. Oh, bueno. Si no son mayores, están ahí, de 18, 19 años, o 17, están en esa edad. Eh, exhibieron... Lo de ahora, lo de ayer, lo de... Lo del otro día. Lo del otro día, sí. Digo... Nosotros son mayores de edad, los anteriores. Ah, son mayores. Eh, Mónica, exhibieron algún arma? No, no tenían nada. Nada. Apá, les mostré nada. Le dijeron al chico que sí, que tenían algo. El chico, lógico, no se va a arriesgar, no sabe que tiene. No, obvio, obvio. Y terminaron pegándole una piña a la boca, y robándole los celulares, ¿viste? Lo único que robaron. Y salieron como si nada. Bueno, rateros con violencia, pero que al momento uno lo pasa igual, ¿no? No, no, sí. Aparte cuando se llaman, que venís, que pasó... Claro, claro, claro. No, no, pero aparte te queda el estigma que no sabés cuándo va a volver a pasar. Exacto. Yo ahora, mirá, ya porque tenés cámara, tenés todo. Claro. Ya no sé cómo actuar, porque ahora sí, mirá, además estoy mareada, estoy pensando, y tengo miedo porque abrimos muy temprano y cerramos muy tarde. Tenemos que trabajar todo un día para poder vivir. Seguro. Son tres personas que tengo trabajando que hay que pagarle un sueldo, ¿viste? Claro. No, sí, veíamos que ustedes tienen rejas, todo ahí. Tenemos rejas, tenemos cámaras, tenemos todo. Pero ya parece que a ellos no les importa nada. Mónica, ojalá no se vuelva a repetir, ¿eh? Ojalá que no, la verdad, porque te da un poco de miedo, ¿viste? Difundir, creo que... Porque viste el diálogo que tuvimos antes ahí al aire, que si salir o no salir, que no nos gane el miedo, porque realmente difundiendo, lo que hacemos es alertar a los vecinos, estar todos más atentos por si vemos estas fachas, denunciarlos automáticamente. Sí, yo tengo la verdad, como le digo a los chicos, que no los dejen entrar con capucha, que se saquen las capuchas, a veces ni con capucha ni con casco. Si ven algún tipo así, no entras, sino tenés la cosa fuerte. Pero ahí tiene que estar la prevención, la autoridad policial tiene que estar permanentemente parando gente, controlando. En mi caso, la policía estuvo bastante, muy rápido, ¿viste? Claro, sí, sí. Gracias a Dios, en ese sentido, actúan muy rápido, estoy conforme con la policía que hay ahora, ¿viste? Sí, sí, sí. Hace tres años que estoy en Ostenes, que tengo el local ahí, y nunca me había pasado nada, ¿viste? Siempre estuvimos a puerta abierta, pero la policía se ha portado muy bien, ¿viste? Actuaron enseguida, lo agarraron enseguida. Mónica, tenernos al tanto cualquier cosa que pase. Vale, muchísimas gracias. Gracias por llamar. Adiós. Bueno, ahí estamos con Mónica, la propietaria de este local, desde Madariaga, ella no estaba acá, pero bueno, obviamente estaba al tanto de la situación. Le robaron el lunes, nos decía, a la madrugada, ellos cierran muy tarde. Cuando cerraron a la media hora, le robaron, o sea, ingresaron, forzaron la puerta ahí, no sé, ingresaron, le robaron. Y luego, a plena luz del día, porque fue a las cinco de la tarde, ayer, vuelven a robar, pero en este caso, ya entraron al local, que estaba abierto, por supuesto, uno con una capucha, el otro a cara descubierta, que se ve en la cámara que ellos tienen, e igual ingresan amenazando, no exhibieron nada, pero amenazando con que tenían algún tipo de arma, o algo por el estilo, al empleado de ahí, lo golpean, y se roban algunos celulares, y algunas otras pertenencias que allí estaban, en ese lugar. Bueno,